Los rumores del fallecimiento de 10 neonatos por posible contaminación de la unidad de ginecología y maternidad del hospital Isidro Ayora de Loja se dieron desde hace dos meses y recién las autoridades del centro hospitalario decidieron dar explicaciones ante las críticas en algunos medios de comunicación. El fallecimiento se registró en enero pasado aparentemente por una presunta contaminación del área neonatal. En este espacio no hubo crecimiento bacteriano, para nada, fue negativo. Hubo crecimiento en el jabón, en algunos casos. Entonces se determinó que era un entero bácter, que el entero bácter se lo puede adquirir incluso en el canal del parto normal, en muchos instantes, no en la sala de neonatología. Daniel Astudillo, director de la principal casa de salud de la provincia de Loja, aseguró que de los 10 casos registrados de fallecimiento de neonatos, 9 no habrían cumplido con las semanas de gestación normal. A más de ello, otras complicaciones en el desarrollo intrauterino se habrían presentado. Tienen niños de 28 semanas, 31 semanas, 32 semanas de gestación, incompatibilidad de grupo sanguíneo, hidrocefalia, sepsis, pancitopenia. Al menos la mitad de los neonatos presentaron bajo peso, complicaciones respiratorias, malformaciones e incluso se registró un caso de gemelo bicórnico. Astudillo mencionó que quienes denuncian el caso después de dos meses de ocurrido no son los familiares de los neonatos, sino personas interesadas en desprestigiar la institución. Mucha gente que la institución a mí no permite que yo haga una gestión adecuada, son aquellas personas, para mí enfermos mentales que existen aquí, o limitados mentales, lo llamaría yo, que tratan de hacer un escándalo porque de una u otra manera uno pone orden en esta institución. La edad promedio de las madres de los neonatos fallecidos está entre los 16 y 20 años aproximadamente, dos de ellas, oriundas del cantón Catamayo y el resto, pertenecientes a las zonas rurales de Loja. Con Jorge Cuadrado, en cámara para Mundo Visión, Nilo Balareso. Con Jorge Cuadrado, en cámara para Mundo Visión, Nilo Balareso.